Sobre todo, disfrutar jugando en todos los partidos y en los entrenamientos, aprender. Para mí llevar la camiseta de la selección española es un orgullo porque estás representando a tu país. Campeona sub-16 europeo, campeona del europeo sub-18, sub-campeona del europeo sub-20 y sub-campeona del mundo U-17 también. Y luego en la Copa de la Reina del año pasado, que la jugamos, no llegamos a la final, pero jugar una Copa de la Reina no la ha jugado todo el mundo y yo me sentí afortunada de jugarlo con el equipo de Burgos. La posición de alero, pero también con la selección me ponen de ala pivo, que es de cuatro. A mí personalmente me gusta más de alero y las habilidades, pues, jugar el uno contra uno, en ataque, pues también el juego sin balón y en defensa, pues, aguantar el uno contra uno. Gracias a mi envergadura y a mis piernas y el rebote. Como reto, pues, me propongo llegar a la selección absoluta, jugar un europeo, un mundial o participar en una Olimpiada con la selección y como jugadora profesional, pues, seguir mejorando y dando paso a paso cada año hasta llegar a algún equipo de Euroligas, ya sea aquí en España o fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!